Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, siente el latido de tu corazón Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el cielo y el otro Mira hacia el pan alrededor, mira los ríos, el corazón y el otro No te pones, no te pones, te pones no, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones en unorrido de tu corazón. ¡Oh, oh, oh, oh!